¡Hola chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Horizon 2 for Video West! Estamos aquí con Aloy, otra vez, con quien si no, con quien vamos a estar, no vamos a estar con otro personaje, ¿no? Vamos al embarazo, vamos al embarazo porque vamos a intentar reparar los dioses Agarestres de los que habla esta gente, ¿no? Venga, pues allá que vamos A eso estamos Vale, espérate porque estoy viendo por aquí que hay máquinas, ¿no? Un acorazado alfa Vale, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? A ver cómo lo planteamos Una mata cazadores No será fácil Una mata cazadores Creo que está en un terreno de cazadores Bueno, quizá podamos usarlo en nuestro favor ¿Qué es una mata cazadores? ¿Y eso? Perro de las paraderas Hostias ¿Me lo cargaré de un ataque? Pues no Vale, chicos, me he puesto un arco nuevo Me he puesto un arco nuevo que es el que nos lleva a ir con la misión Vale A eso poco que le tiré esto va a reventar Sí Vale, vale, vale Vale, aquí hay un surcacielos El surcacielos aquí es débil Al daño de hielo también Un congelante Vale Es curioso que no se haya alertado a nadie Lo que pasa es que es curioso Vale Vale, vale, vale Estamos consiguiendo No alertar a más de los necesarios Vale, recolector gélido Vale, si este lo metemos con fuego Vamos a formarle aquí Vale Vale, ese recolector Que reviente ¿Podría no revienta eso? Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Acorazando alfa por aquí Vale, a mí no me tiene A mí no me tiene ubicado Ah, y esto es otro acorazado alfa Vale, son dos Vale, flechas ácidas Vamos a tener flechas ácidas Venga De la acorazado alfa Me hace falta algún objeto Alguna parte Arma utilizable No, parece que no me hace falta nada Eh, bueno Vamos a marcarlo Que no lo tenía Y vamos al lío, ¿no? Hostias He disparado sin querer, tío He disparado sin querer, tío Joder Vale Hostias No sé dónde se había visto la flecha Tío, es que el arco este preciso Tarda la vida, de verdad En preparar la flechita, tío Vale, eso Suéltale eso Tarda la vida en crear la flecha Y tarda la vida después en En prepararse aquí para disparar Vale Yo creo que en este ya Más o menos lo tenemos, ¿eh? Dios Ahora Armadura baja Pum Vale, le hemos reventado Al depósito que tiene Mierda, se ha movido Vale ¿No qué pasa? Que le han tirado Parece que le han tirado Tranquilo, tranquilo Vale Está buenísima ya Está buenísima Ni le voy a gastar Un pincho explosión Ni nada Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad, eh Oye, le te mueras ya, tío Venga Tú, 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 tú ¿Dónde va ese? Relaja, desrelaja un poco Vale, a este ¿Qué le vamos a hacer a este? Le vamos a... Tío, voy a activar la oleada Vale, voy a hacer flechas de estas No me quedan No me quedan recursos, tío Es que las flechas estas Se quedan muchísimo Mierda Es esta la que necesito Mierda Eh, vale Bueno Se lo hemos conseguido soltar Más o menos Se me ha ido ese pincho Pero vamos Una barbaridad No le he conseguido soltar No le he conseguido soltar esa Me dice que disparen las trampas Es verdad que hay trampas En el entorno ¿Dónde se ha ido ese pincho, tío? Venga, va Vale Vale, vamos tu modo Pues al principio ya con lo que le queda de vida Ahí está Golpe crítico Y listo Me entregaron los controles a Zor Sí, podría entregarlos A ver Lanzagumas de racismo acorazado Pero está guapo esto, eh No lo he utilizado Pero está guapo Eh, ¿dónde está ¿Dónde está Zor? Aquí ¿Te llevarán los controles? Pues venga Para ti Gracias por esas flechas Dos controles Como tú pediste Y para ti los controles Acorazado Gaya me enseñó lo necesario Para actualizar el código de reinicio Volveré a la base y empezaré Cuando era pequeña Nunca nos faltaba comida Los dioses agrestes proveían Y cada estación Los honrábamos Mis recuerdos más felices Son de esa época ¿Crees que podemos traerlos de vuelta? Lo lograremos Gracias, Alan Lo lograremos Zor, lo lograremos Muy bien, chicos ¿Es el final de la misión? Habla con Zor la base No, no es el final de la misión ¿Alguna hoguera? Eh, paso Paso amor, me digo Hacemos Hacemos viajes de rico Eh, sin ir a hogueras Tío, eh Qué mal que no esté Lo del viaje rápido y limitador Pero tampoco es que te gaste Muchísimos recursos En la mochila esta Vale Sobe Me gustaría que algún día Me hiciese un viaje rápido Dentro de la base No en aquí fuera Estaría bien, eh El detalle Bueno, estamos aquí En la base ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos actualizar Los drones de Gaia? Y hombre, tenemos que hablar con Zor, claro Yo no puedo hablar con ella desde aquí, tío ¿Alguien ha visto mis piezas y asalto mecánico? Nadie las ha visto, Eren A nadie le interesa eso Pasadas las tierras de los clanes Tenak ¿Sabes algo sobre la zona? Solo de oídas Los Uttaru cuentan historias de una isla más allá de la costa occidental La llaman la isla de las agujas Cuentan que los antiguos levantaron allí torres que tocaban el cielo Para vivir lejos de la tierra que los hastiaba Como si no quisieran recordar que algún día regresarían a ella Parece algo típico de Ted Faro Ah Antes de que me olvide Hablamos de los dioses agrestes Si tienes tiempo Vale Vale Acabo de preguntar por lo de Ted Faro Pero yo quería continuar con la misión Pero vale, claro Como son personajes aquí que están siempre Con los que podéis interactuar en cualquier momento E ir contándoles Pues Le ha preguntado sobre la actualidad La principal Si, ya Pero hay problemas que resolver Gaia me dijo que los dioses agrestes están unidos en una red Y todos deben recibir el código Muchos están en canto llano Pero estos últimos años Se extraviaron tres So, Ti y Do ¿Hay que buscarlos? No Sabemos dónde están Pero es difícil acceder So se metió en un lago y se hundió Do se aventuró en un cañón peligroso Y Ti se estropeó en mitad de un rebaño A ver Escucha Tú ve a canto llano Y ocúpate de los que están allí Yo me ocupo de So, Ti y Do Necesito sus posiciones Y el código de reinicio Te estoy enviando los datos Mi gente puso un santuario Donde cayó cada diosa greste Cuando los veas Sabrás que estás cerca Una vez más Gracias por tu ayuda Tu gente no morirá de hambre Te lo prometo Ok Vámonos Debo irme ya Quiero recuperar lo que necesitamos Para capturar a Efesto Cuando lo haga Os necesitaré a todos Estaré lista A ver Ahora mismo no es el momento de Efesto Hazlo ahí Pero vale Tenemos que ir a buscar a las tres A los tres Los tres estos Las tres máquinas Tres máquinas perdidas Aquí hay una Aquí hay otra Y son tres La otra no se ve en esta Bueno ¿Cómo podemos llegar aquí? Pues Puff Ah mira Por aquí ¿no? Aquí se puede ir Por aquí se puede acceder ¿no? Me pone este camino Pero es más fácil Si yo hago un viaje rápido Bueno A esto no sé si puedo hacer Viaje rápido Si si que puedo ¿Por qué me pone un camino tan largo? Bueno Será más corto Que este camino Pero claro Esto lo tengo descubierto Y puedo venir desde aquí Es un campamento rebelde Un puesto rebelde Vale Y después por aquí Tengo esta hoguera Que parece la más cercana A una zona Que también está sin descubrir A la que no hemos ido Vale Vamos a la ruina esta Vamos a las ruinas esas Desde ahí nos acercamos A la barrio Vale Ve el santuario A ver Creo que le voy a ir A la izquierda 215 Este es el más cercano Vale Aquí la ruina No Aquí no hay nada más interesante Aquí ya está todo Investigado ¿Tengo montura? No tengo montura ¿no? No No tengo montura Pues a pata A pata Hasta que encuentre Una máquina Puntable Zorro rojo Tío Yo creo que el zorro rojo Estaría bien Que le escanearlo Si se oye Pues te falta esto Y esto Mapache Me falta algo del mapache No sé Me falta algo del mapache Anda Por aquí podemos pasar Por aquí podemos pasar Por aquí antes No podíamos pasar Pero ahora sí Pero mira Pues esta misión No podríamos haberla Hecha No podríamos haberla Haberla hecho Mira se ve aquí la máquina ¿no? El El agorazado Debo subir ¿Puedo subir ahí arriba? Trae Alijo ¿Puedo subir ahí arriba? Debo poder subir ahí arriba ¿No? Hay camino por abajo Pero no sé Ah joder Si está aquí No podré instalar El código Con estas enredaderas Por medio Aunque donde hay Enredaderas Hay una flor de metal Solo hay que encontrarla Y yo lo estoy viendo Ya ahí Está ahí la flor de metal Que vamos a quitar Vale pues mira Pues ¿Veis como hay que hacer Las misiones en orden de nivel? ¿Por qué? Porque esta misión Yo la tenía desbloqueada Desde antes Pero Hasta que no he conseguido yo Para despejar las flores de metal No podía llegar ahí Ah Hay que acceder a la cueva Vale Vamos a tener que acceder a la cueva Y desde la cueva Vamos a tener que dar Una vuelta por alguna parte Y llegar hasta otra flor de metal Y esa flor de metal Ya si Soltaría la otra Vale Estoy viendo por ahí Y nos podemos enganchar Ah si Yo lo estoy viendo al grisio Así llegaré Hasta la flor de metal Sí Llegamos hasta aquí Vale Listo Ahora instalaré O sea Pero ¿A dónde ha caído? Tú 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 ¿A dónde ¿A dónde hemos caído? Es que pensaba que estaba pegado Tío Pensaba que estaba Estaba pegado Pero no Vamos a instalar el código de reinicio Ojo ¿A dónde ha caído? 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 Uno menos Quedan dos ¿Zo? ¿Estás ahí? Estoy aquí Aloe Le he puesto el código a Do Estaba algo enredado Pero ya está mejor Me alegro Do siempre volvía a la cueva sagrada Al final del invierno Su festival Marcaba el regreso De la primavera En esa época Recuerdo Acurrucarme Junto a mi madre Frente al hogar Buscando su calor Mientras escuchaba cantar Sobre nuevos comienzos Justo lo que vas a darle A tu gente Eso espero Pues me voy a tanto ya Para instalar el código En los dioses agrestes de allí Vale Se lo ha escuchado ahí De fondo Como decir Hay una flor de metal Espérate Hay una flor de metal Que yo no he visto A ver Ah mira Si podía subir por aquí Tío Joder He llegado aquí Estaba perdidísimo yo aquí Oye Habla aquí de una flor de metal ¿Dónde? ¿No llegas ahí? Uh Si Forzando he llegado ¿Y esta flor de metal? ¿Qué pasa? ¿Qué enredaderas? ¿Qué ha abierto esto? De verdad lo digo No sé Que ha abierto esto Tengo una idea Pues parece que es esto ¿No? Hombre Toda la pinta Toda la pinta De que es esto Se me va a quedar Un cofre ahí ¿Qué pasó el subir? Bueno Venga Vamos a subir A ver si cogemos Ese cofrecito de ahí Venga Igual hay algo Super espectacular No lo creo Pero Vale Listo Vámonos aquí ¿A dónde nos vamos? Vale Ahora sí me está marcando Esta ubicación Antes no me marcaba De todas formas Parece que es esta más cerca Para llegar aquí No tengo veras cerca Y para este La más cercana es esta de ahí Vamos a irnos hasta allá Vamos a irnos hasta allá Y desde ahí A por el A por el otro Vale Dirección 499 270 Vale Es en dirección por ahí En dirección a este Que sé que está más cercano Vendría bien una montura Vendría muy bien una montura Vendría bastante bien una montura A ver Caldero Un caldero que ya hemos hecho Vale A ver Tenemos que ir Por aquí Ver el santuario O el lago Bueno Este ha dicho Que se había hundido En un lago Este es el santuario ¿No? Pues a ver Un lago cercano Al santuario Debe ser aquí ¿Dónde va a ser así? Tengo un chascafauces Objeto de misión Esto me hace falta Se mantiene el morir Vale Pero es explosivo Bueno Yo voy a ir por aquí ¿Esto qué es? Ah Esto que Un coche Es ¿Qué es eso que hay ahí hundido? Vale Cuernarado Eso es lo que estoy buscando Vale No sé por qué antes He dicho un acorazado Creo no Eso no es un cuernarado El acorazado Son los que hemos matado antes Tengo que quitar los escombros Vale Pero voy a tener que matar Para ese chascafauces ¿No? Vale Voy a ver si puedo Puedo hacer esto Sin que me vean Vale ¿Cómo puedo quitar Esos escombros? Aquí Vale Tenemos este listo Podría intentar atacar Los chascafauces O sea que desde el agua No puedo atacarle Necesitaría yo que saliese del agua Voy a ver si me ve Hola Hola Ven, ven, ven Eso es Eso es Ven, sígueme Sigue, sígueme Sigue, sígueme Pero sígueme fuera del agua Vale Me he encargado de otro Vale, que venga, que venga Aquí estoy, aquí estoy Aquí no espero Tú Tú Aquí estoy, aquí estoy Vamos para acá De flores de sauco Cuando tenía 12 años Me pasé con el vino Que se un chico en el jardín de salvia ¿Y qué pasó? Se quedó tan pasmado Que casi se cae sobre el agudo Me encantaría ver a Saw de nuevo Parando los campos a la tarea ¿Qué tan patos? Ahí va Aún me quedan algunos dioses andestes Tú, se ha venido a río este Te llamaré cuando acaso Con el vino Gracias a los Vale Tú Que si no se entera Me encargo desde aquí Y no sale del agua Vamos a ver Lo estoy quitando muy poca vida Necesito que salga del agua Y no puedo atacarle con explosivos Porque si no Me cargo Vale Venga, sí, 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 sí Dispara, dispara, dispara Eh Ahí sí Venga tú Vale Hostias ¿Qué movimiento ha sido ese, tío? Venga, va Puedes cegar a los enemigos con bombas de huma Si no quiero cegarlos Si quiero que venga Y lo que quiero es que no se aleje más Venga, tío Pues son movimientos que hace, tío Vale Ahí está Y ahora vamos a ver si puedo llevarme esa pieza, ¿no? Que me interesa Me gusta el sonido este que hace, tío Vale, ¿ves? Para sabotaje de chascafauces, tío Ya con esto puedo sabotar de chascafauces ¿Veis? Por eso estaba haciendo esto Da igual aquí que me pueda llevar Ha sido interesante Tío, un cofre Bueno, ya que estamos aquí, ¿no? Pues me llevo lo que haya Un cofre que tenía Tres tonterías, ¿eh? Un cofre que tenía Vaya medicinales y madera Llevas tú Sí, sé que se desliza hacia arriba Veo el hard No me interesa ahora mismo ver el hard Me interesaba Ver qué podía haber aquí Yo creo que no hay nada más, ¿no? Nada más que nos interese En principio no Lo que ha quedado aquí flotando en el agua Lo puedo llevar Me lo puedo llevar Y me lo voy a llevar Me lo puedo llevar y me lo voy a llevar Vale Pues chicos Ahora sí Mira, nervio principal de chascafauces Le hemos Le hemos soltado Y la pasta explosiva Importante pasta explosiva Para hacer los pinchos Listo ¿Nos podemos ir? Sí Nos podemos ir Lago Investigado ¿Dónde nos vamos ahora? Pues nos vamos en principio Para el último ¿Cómo llegó hasta aquí? Posición más cercana Diría que parece la obera esta de aquí abajo Parece esta obera el lugar más cercano Vamos a ir desde aquí Vale Continuar Qué rápido este tiempo de carga De verdad Qué maravilla Maravilloso Maravilloso Vale En lugar de zancadores Por aquí Yo creo que zancadores No me hace falta nada De todas formas Si vemos alguno Aquí hay unos cuantos Zancador Vale Algo que me haga falta No Pues Aquí me voy a sacar Yo me voy No me vengáis a atacar No me vengáis a atacar Parece que los hemos evitado ¿Esto es un demoledor? Pero me ocuparé de esas máquinas Antes de instalar el código Romper esa célula de energía Podría ayudar Vale Yo estoy viendo aquí Yo estoy viendo aquí demasiados enemigos Vale Acaparador ¿Me hace falta algo tuyo? No Chat Ah esto es otro acaparador Y del demoledor Estoy casi seguro Estoy saliendo Ah Hola 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 ¿Qué tal? Vamos a tener que liarnos aquí A A matar a esta gente Vale Vale Iba a intentar sabotearlo Pero No No ha podido ser Vale Pues nada Pues si no ha podido ser Pues a reventarte Tío A reventarte No ha podido ser Porque había como Como una pequeña subidita ahí Que Que no lo he visto Estaba intentando moverme hacia él Y no me he movido hacia él Porque tenía que saltar Y bueno Pues eso Veamos Que el demoledor Ya veis que Va a durar un poquito más Vale Ahora los acaparadores ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Tú fuera Y tú Vale Vale Les he pegado una paliza tremenda Hay que reconocer que les he pegado una paliza tremenda a esta gente Voy a registrar un poquito Todo esto Me voy a llevar todos los materiales que haya Todos los materiales son buenos chicos Si no es para una cosa es para otra Todo sirve Vale Registrar esto Esto Un montón de chatarra Trae Me llevo también lo que haya Por aquí hay otro acaparador Trae Y esto que es otro montón de chatarra Pues otro montón de chatarra que yo me llevo Y por aquí que hay Más montones de chatarra Más montones de chatarra Venga Trae Para mí Por aquí que hay más Joder Está lleno esto de chatarra Venga Ahora instalamos Ahora instalamos No hay prisa La chatarra Lo llevo todo Y diría que esto ya es Si es el último montón Ahora no Aquí Y de aquí Vale Me llevo las vallas también Y yo estoy viendo ¿Qué es? ¿Esto? Ah Ahí está tarra Está un poco más alejada que el resto Pero me lo llevo también Si llevo máquinas Son zancadores Tarra joder tío Está lleno eh Está lleno Y al final son un montón de recursos Lo que estamos cogiendo Si os fijáis Estamos cogiendo un montón de cosas tío Venga Pasta explosiva Importante Importantísima la pasta explosiva Yo diría que ahora sí No queda más Y si queda está lejos Vamos a instalar el código de reinicio Ah Qué guay Qué guay Me ha asustado incluso ¿Me hace falta algún objeto? No, no me hace falta nada Pues Al día Oh, qué pasa Qué pasa Aquí estoy Aquí estoy Venga Vale Tengo metido el ácido Venga A reventarlo Se ha electrificado con su propia energía Venga Y otra vez Y pum Y pum Y Ahí Vale Otra Por ahí atrás también Ya está Baja, baja Baja del cielo Tuto 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 Menudo caída He hecho, ¿no? Tuto Destruido Perfecto Podría haber activado La oleada de valor Perfectamente Voy a activarla Total, si esto se va recargando todo el rato, tío Es que no sé por qué lo utilizo tampoco Eh, hola Tío Tío, se me pone ¿Qué hace a lo de ahí, tío? Se se ha agarrado ahora aquí a la roca Se me pone en zona de De no tenerle Joder, de no tener el ángulo, tío Tío Tío, me están tomando los huevos, de verdad Venga ya Estoy flipando, estoy flipando, tío Sube aquí arriba Eh Ahora sí estás a tiro, ¿eh? Ahora sí estás a tiro, ¿eh? Tengo que la munición No pasa nada Vale Venga Madre mía, tío Me la ha empestado Me ha jodido cuando se me estaba poniendo arriba Y era Y era imposible darle No tenía ángulo Ahí es cuando me ha jodido Pero bueno No ha sido difícil levantarle a la mempestado, ¿eh? Hemos pegado Yo creo que le hemos pegado una buena malica De hecho, mira Vamos a hacer esto Pum Aquí esto Vamos a cargar un poquito Voy a cargarme Voy a cargarme de todo Voy a cargarme de todo Voy a llevar Voy a instalarle el código a ese Dios Venga Sí, se que hay que instalar el código Tranquila Esto Gracias Y esto vamos a hacer también unas cuantas Ok ¿Estamos listos? Estamos listos y ya vamos a todo Hola A ti Tengo que instalar el último código Escucha Es el último Dios Es el último Dios Ya, ya Ya lo veo Te oigo Pero te oigo Mejor en el siguiente episodio Acabamos de instalar este último código de reinicio Y en el siguiente episodio Pues veremos ya lo que Pues lo que tenga que venir Chicos Lo que tenga que venir Vámonos Vámonos No, no sé dónde nos vamos Lo dejo aquí No sé qué estoy diciendo Tío Se me va Nos vemos Eso sí Nos vemos Adiós Game over ¡Suscríbete al canal!